hola muchachos cómo les va en este vídeo vamos a dar un complemento a la clase de capacitores serie paralelo si solamente por siquiera alguna duda espero que con este vídeo ya se disipe un poco sí aquí tenemos una red de capacitores que están formando este triángulo bastante curioso que la pregunta encontrar la capacitancia entre el punto y el punto b muchachos como pueden ver bueno yo he visto este visto que luego mis alumnos se confunden un poco cuando les pongo estas diagonales y les pongo caminos cruzados en realidad no cuesta tanto trabajo a veces es rosa es simplemente experiencia de de ver estos este estos caminos y muchachos el concepto el concepto es el mismo si hay que buscar la capacitancia entre este punto y este punto cómo se hace esto recuerda hay dos cosas importantes no primero encontrar las traducciones más simples en serie en paralelo si olvidan no olvidando si no perder los puntos que vamos a medir lo que vamos a calcular en este caso a y b por ejemplo aquí no puedo medir en serie no puedo reducir en serie un micro con cinco micros porque porque al reducir este con este se me va a perder el punto a lo cual no se puede muchachos al mismo tiempo no puedo reducir en paralelo este con este 4 con 3 porque porque este otro aquí me está absorbando si muchachos ese tipo de reglas que vimos en clase si muchachos ahora vamos a ubicar aquí por ejemplo yo puedo ver que esta capacitor del micro con esta otra están en serie este que está aquí y este que están aquí están en serie este que está aquí y este que está aquí también están en serie aquí es este y está en serie lo que el capacitor resultante que me quiere de estos dos en serie va a quedar en paralelo con este igual aquí lo que me dé aquí en serie va a quedar en paralelo con este y lo que me dé aquí en serie va a quedar en paralelo con este muchachos hay que ubicar estas cosas y entonces voy a empezar por aquí nada más un micro en serie con este otro micro si muchachos nada más por dar algún nombre voy a llamarlo capacitancia en serie 1 si muchachos en serie 1 es igual a que son dos capacitores por lo tanto puede ser poder usar esta fórmula un micro un micro por un micro entre un micro más un micro esto está bien fácil no uno por uno uno entre dos pues un medio no y esto cuánto me da 0.5 0.5 micro falas si muchachos ok ahora voy a resolver este que están aquí este con este s2 capacitores en serie 2 si muchachos nada más por dar algún nombre si muchachos que como son capacitores en serie 2 es igual a cuanto este y este en serie no otra vez son nada más dos capacitores por tanto pues esta fórmula 3 micro farads si por 3 micro farads todo esto entre cuánto entre 3 micro farads más 3 micro farads no 3 por 3 es 9 entre 6 1.5 si muchachos 1.5 micro farads si muchachos que le podría haber hecho de otra manera si miren si se dan cuenta esto es esto este y este valen lo mismo si recuerden que cuando tiene estos capacitors en serie si y los dos son iguales entonces yo puedo dividir este cual este capacitor entre el número de capacitores que tenga que en este caso tengo 2 si y 3 entre 2 puntos entre 2 es 1.5 si puedo repetir este truco acá este capacitores en serie 3 si ambos capacitores aquí este y este está en serie no ambos miren 5 entonces yo puedo decir como los dos son iguales entonces el barro de cualquier capacitor entre el número de capacitores cuantos son 2 y acá ahora me va a llevar me va a llevar a 2.5 micro farads si muchachos ya se cuanto mide este ya se cuanto mide este ya se cuanto mide este si muchachos voy a sustituirlo así a ver si me sale la figura si bueno primero voy a dibujar los capacitores que no y alterado cuáles son los capacitores que todavía no muevo estos de aquí en medio no el de 2 el de 4 y el de 6 si mire y dibujarlos eso es por por la simplicidad empiezo con el de 6 aquí ya te invito 6 micro farads luego me voy con el de 2 ahí está 2 micro farads luego me voy con el de 4 4 micro farads si muchachos ahí está ahora me voy con este si cuanto me dio punto 5 micro farads no 0.5 micro farads si muchachos me voy ahora con estos no cuanto me dio 1.5 micro farads entonces aquí lo pongo 1.5 micro farads si y por último por cual me voy por este que está aquí no estos dos que están aquí que cuanto me dio 2.5 micro farads ¿no? ok 2.5 micro farads son muchachos ¿dónde están los puntos de interés? ah pues son el nodo A y el nodo B muchachos ok ahora como podrán ver este y este están en paralelo este y este están en paralelo este y este están en paralelo ¿sí muchachos? están en paralelo y el paralelo de aquí y el paralelo de aquí como van a quedar en serie ¿sí? y lo que me dé de todo eso me va a quedar en paralelo con lo que esté aquí ¿sí muchachos? pero lo vamos a hacerlo paso por paso ¿no? voy a empezar con este señor estos dos que están aquí ¿sí muchachos? le voy a llamar capacitancia en paralelo 1 ¿sí? capacitancia en paralelo 1 es igual a ¿cuánto? recuerden es este más este ¿no? 2 microfarads más 0.5 microfarads es igual a 2.5 microfarads ¿verdad? bastante simple ¿no? recuerden capacitancia en paralelo se suman ¿sí muchachos? ahora vamos a hacer este ¿sí? este que está aquí este que está aquí voy a llamarlo capacitar en paralelo 2 muchachos capacitar en paralelo 2 aquí es igual 4 microfarads más 1.5 1.5 microfarads lo cual es igual a cuánto 5.5 microfarads ¿sí? ahí lo tenemos me sigo con estos dos que se llama cp 3 capacitancia en paralelo 3 ¿sí? si se dan cuenta hacer la reducción paralelo con esta sigo manteniendo A y sigo manteniendo B no los estoy perdiendo ¿sí muchachos? entonces capacitancia en paralelo 3 es igual a cuánto a 6 microfarads más 2.5 microfarads lo cual es igual a 8.5 microfarads ¿sí? ¿cómo queda ahora mi nuevo circuito? ah pues estos dos que están aquí yo los reduje ¿verdad? los reduje a uno solo ¿cuánto vale este solo muchachos? 8.5 microfarads ¿sí? este lo reduje a uno solo ¿cuánto vale ese? 2.5 ¿no? ok entonces voy a rebajarlo acá 2.5 microfarads ¿sí muchachos? y ¿cuál me falta? ¿cuál me falta? estos dos que están aquí ¿verdad? ¿cómo los reduje? los reduje a 5.5 ¿verdad? ok ahí está 5.5 microfarads ¿sí muchachos? ahí está ¿qué sigue ahora? bueno lo que sigue ahora vamos a ubicar los puntos A y B que se quedan aquí A y B ¿sí? lo que sigue es seguir buscando donde dice y paralelo que aquí está que aquí está bastante simple ¿verdad? otra vez no podemos reducir este 5.5 con 8.5 ¿por qué? porque perdemos B lo mismo 2.5 con 8.5 no podemos porque perdemos B pero sí podemos reducir 2.5 con 5.5 están en serie y lo que me quiere va a quedar en paralelo con 8.5 ¿cierto muchachos? ok entonces vamos a hacerlo ¿sí? voy a hacer primero en serie de este con este ¿no? voy a acabar los capacitores en serie aquí uno no iba en el 300 voy a llamarlo capacitó en serie 4 ¿sí? capacitores en serie 4 es igual ¿cuántos muchachos? es igual a 2.5 microfarads que multiplica a 5.5 microfarads entre 2.5 microfarads más 5.5 microfarads ¿sí muchachos? esta sí no la puedo hacer mentalmente necesito mi calculadora ¿sí muchachos? vamos a ver cómo hice la calculadora muy bien 2.5 por 5.5 entre 2.5 más 5.5 recuerden que si hacemos bastante duchos bastante como bastante destreza en las calculadoras puedo quitar un poco los micro ¿sí muchachos? pero hay que olvidar que ahí están todos estos por 10 a la menos 6 entonces vamos a ver si lo hice bien si lo estoy haciendo bien va a ser que sí ¿esto me da cuánto? 1.718 bla 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 voy a redondearlo a 1.72 microfarads ¿sí muchachos? y eso es la capacitancia que hay entre estos dos les dije que lo que me diera había que sumarlo o había que hacer un paralelo con este ¿no? entonces la capacitancia equivalente entre A y B es igual a cuánto? 8.5 microfarads más 1.72 microfarads ¿sí muchachos? entre A y B hagamos una de más 8.5 8.5 más 1.72 y esto me da 10.22 microfarads ¿sí? ese sería el resultado ¿qué significa esto muchachos? voy a ponerlo acá ahí está significa muchachos que todo esto que está aquí este es un marañero de capacitores se comporta exactamente igual que un solo capacitor de 10.22 microfarads ¿sí muchachos? voy a ponerlo aquí para que puedan verlo mejor ¿sí? bueno muchachos por el momento es todo hagan su tarea y cualquier duda ahí me dicen ¿sí?